Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Antonio Valle. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Oriol. Gracias por este espacio. Para mí es un placer tenerte aquí. Te presento, en primer lugar, decir que eres experto en la cábala judía, menos conocedor y también investigador en este campo. Buscador del saber, estudioso del curso de milagros, además también estudioso del budismo y del taoísmo, creador de un taller sobre el ego, las emociones y el perdón. Antonio, me gustaría empezar preguntándote acerca de la cábala judía. ¿Cómo te adentraste en este campo, en este ámbito? Cuéntanos. Bueno, pues sí, la verdad que mi historia ha sido siempre la de un buscador constante, intrépido, teniendo siempre la curiosidad de un niño. Y me adentré, pues, primero fue la filosofía. Me di cuenta que la filosofía planteaba muchas preguntas, pero no daba las respuestas. Luego la ciencia, para buscar esas respuestas, ¿no? Y luego encontré un curso de milagros. Un curso de milagros para mí fue la base del entrenamiento mental, el ser consciente de que hay una parte de tu mente que es el ego, podemos decirlo, que de alguna forma ha secuestrado tu verdadera identidad, ¿no? Y estuve más de seis años haciendo este curso y vi que faltaban cosas, ¿no? Digo, faltan todavía más cosas, ¿no? Y hice la vía del corazón, que son tres tomos de donde se trabajan las emociones, se trabajan las emociones de una forma muy natural, aceptándolas como creaciones tuyas. Y todo me llevó al final a la cábala. Eso me ha gustado, ¿eh? Estas emociones como que al final es un resultado de lo que tú creas, ¿no? De lo que tú estás, de alguna forma, originando. Está bien. Sí, así lo siento, ¿no? Las emociones son como criaturas nuestras y hay criaturas como que son las que no nos gustan, ¿no? Y las queremos quitar de nuestra conciencia, ¿no? Y las mandamos al olvidado subconsciente, ¿no? Exacto. Son como hijos que rechazamos, ¿no? El hijo que no queremos. Exacto, así es. Y una de las cosas que me gustaría transmitir, que todas esas emociones son necesarias, porque tú sabes, Oriol, sé que eres experto en el tema, las emociones son ese combustible que necesitamos para poder elevarnos más allá de ese pequeño yo. Totalmente. Es una forma también de utilizar esa energía interior. Exacto. Está muy bien. Y de ahí vistes el salto, Antonio. A meterte o introducirte en la cábala, ¿no? Dices dentro del agujero del conejo, ¿no? La madriguera. Sí. Durante muchos años estuve estudiando ciencia de la mecánica cuántica, conociendo ese mundo no tangible, que es el que mueve los hilos de este mundo manifestado. Y cuando empecé a estudiar el cábala, pues todos esos conceptos vienen en el cábala. Vienen y hay una sabiduría que no solo llega a la ciencia actual, sino que la supera, ¿no? Está hablando de ciencias que ni siquiera conocemos ahora. Y ya lo sabían. Un conocimiento de hace más de cuatro mil años o de hace, no sé, porque al final los judíos creo que estaban ya en la época casi casi de los faraones, con lo cual muchos miles de años, ¿no? Y ese conocimiento se ha ido traspasando, se ha ido también como transmitiendo en las generaciones de las comunidades judías, ¿no? Exacto. Y para la gente que no conoce, o es un poquito esto de la cábala, ¿cómo podríamos definirla? ¿Qué concepto o qué frase podríamos utilizar para definirla? La cábala viene del hebreo, del verbo kibel, que significa recibir. Y todo esto viene de cuando Moisés se bajó la Torah en el monte Sinaí, Moisés se bajó la Torah en el Sinaí. Y la Torah es un manual de instrucciones del ser humano aquí en este mundo. Y el problema es que el ser humano, al ser ignorante de esta sabiduría, constantemente está repitiendo patrones, constantemente está dándose con los mismos obstáculos. Y el estudio esotérico, el estudio oculto de la Torah es lo que se conoce como Kabbalah. Y Kabbalah significa recibir, recibir esa sabiduría oculta. Con lo cual es un manual que cuando empezamos a leerlo, empezamos también a comprender mejor nuestra propia naturaleza. Exacto, exacto. ¿Cuáles son aquellos conceptos o aquellos elementos que a lo mejor hemos de aprender para no seguir repitiendo? Para no volver a tropezar con la misma piedra? Claro, ese ha sido uno de los grandes propósitos que me propuse al escribir mi primer libro. Pero no. El primer concepto, el tronco de conocimiento de la Kabbalah, es el árbol de la vida. Es el que tienes ahí detrás, ¿no? Sí, sí, exacto. Y el árbol de la vida es como la estructura metafísica de nuestra alma. Vale. Y la estructura metafísica de nuestra alma tiene un equivalente arquetípico con tu cuerpo. Vale. Y todo lo que se produce en nuestro cuerpo es una manifestación energética de lo que se produce en esa estructura de tu alma, que es el árbol de la vida. Vale. Con lo cual, de alguna forma, es como una similitud, es un símil, ¿no?, de nuestro propio organismo, nuestro cuerpo humano, en una representación de un árbol, ¿no? Exacto. Lo que pasa es el tronco, la cabeza, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que ese árbol está al revés. Vale. Aquí lo que tenemos es la parte superficial del árbol, porque ese árbol está al revés. O sea, la cabeza son las raíces, ¿o no? Exacto. La cabeza es la raíz del árbol. Y los pies serían las ramas, las hojas. Es donde estamos nosotros. Nosotros estamos en esa parte, en el mundo físico. Vale. Y entonces, cuando empezamos a ver que las raíces son la cabeza, por ejemplo, ahí supongo que hay pautas, ¿no?, de cómo trabajar desde la parte más mental o parte más de nuestras ideas, pensamientos. Claro, claro. Date cuenta que el árbol de la vida está compuesto por 10 esferas, o 10 sefirot, que se dice en hebreo, y cada una de esas esferas es un filtro que va reduciendo su frecuencia y su potencia de esa energía única del creador. Y las esferas superiores son esferas mentales. Vale. Van bajando mente, intelecto, emociones y mundo físico. Vale. Y todo está conectado, entendiendo, ¿no?, o está interconectado en la misma esencia del árbol, ¿no?, en la misma estructura que es el árbol como representación general o global. Claro, lo que hace el árbol de la vida es transitar una energía que es única. Vale. Y esa energía, la única diferencia es la frecuencia. Va bajando, esa frecuencia va reduciéndose y esa energía se va haciendo más densa. En su parte superior, esa energía es pura y se va reduciendo. Aquí un poquito, ahora me viene a la cabeza, ¿no?, Antonio, quizá todo el tema de la fisia cuántica también, ¿no?, de cómo los pensamientos pueden llegar a crear vibraciones, cómo pueden materializar luego, va a ser también de ese tipo de atracciones, ¿no?, esos atractores. Y al final llega un punto que se transforman en elementos materiales, ¿no?, en tangibles. Exacto, exacto. Es más, mira, te puedo aportar un dato que es muy curioso, que la primera palabra de la Torah es Bereshit. Y en Kabbalah estudiamos mucho la numerología de las palabras y de las letras. Pues Bereshit tiene gematría 913 y 913 es la gematría de Iponenut. Y Iponenut en hebreo significa meditación. O sea, quiere decir que el mundo fue creado a través de la meditación de la mente del creador. Y por eso... Somos el resultado de un sueño de alguien, ¿no? Sí, somos el resultado o cada uno de nosotros podríamos llamarnos como un pensamiento de la mente del creador. Totalmente. Es lo que también decimos, ¿no?, en Física Cuántica, ¿no?, de que al final el observador es el que está haciendo que la realidad sea tangible o sea física, ¿no?, o sea material. Claro, porque date cuenta que cuando estamos hablando de observador estamos haciendo referencia al alma. Claro. Porque el alma es siempre quien observa. Y cuando el alma no es consciente y no está en el momento presente, es el ego el que te hace oscilar entre el pasado y futuro. Por eso es tan importante en meditación o en la práctica espiritual esa observación. La observación de los pensamientos que te ancla al momento presente. Con lo cual entiendo que en la práctica de la Kabbalah también habrá meditaciones, habrá también oraciones, habrá también la parte, supongo, de autoconocimiento o introspección. Claro. Lo que pasa es que en la Kabbalah no se pretende paralizar o ralentizar la mente para conseguir estados más de paz, más de quietud. En Kabbalah lo que se persigue es conectar con estados de conciencia más elevados. Vale. Se busca elevar nuestro nivel de vibración y también de conciencia, ¿no? Claro. Y para ello se utilizan nombres de Dios que son como conectores con estados de conciencia. Vale. ¿Y esos nombres de Dios son como si fueran mantras o como si fueran oraciones? Son combinaciones, normalmente son las combinaciones de tres letras y cada una de esas letras es la inicial de un ángel. Vale. O sea, eso en nombre de Dios lo que te están haciendo realmente es conectar con energías angélicas. Vale. Es como recitar la palabra Yahvé, ¿no? Varias veces o en varias ocasiones. Sí, son como especies de mantras, lo podemos llamar así. Vale. Y entiendo también que esa energía o esos tipos de entidades angelicales, un poquito también en la línea también de las camícolas del rey Salomón, entiendo, de comprender que hay un mundo etéreo que a lo mejor habita en otras entidades o otras dimensiones. Sí, precisamente sabemos que el rey Salomón fue el hombre más sabio de la historia. Dicen que el rey Salomón, el creador, le dijo que qué quería. Lo que quisiera, cualquier deseo, se le iba a conceder. Y precisamente el rey Salomón lo que le solicitó al creador fue sabiduría. Y la pregunta es, ¿por qué Salomón, pudiéndole haber pedido cualquier cosa al creador, le solicitó la sabiduría? Se la solicitó porque él sabía que con la sabiduría lo puedes tener todo. Por eso quisiera hacer también, si me permites, hacer un llamado, porque debo decir que yo soy muy nuevo en las redes sociales y me ha sorprendido cuáles son las motivaciones de las personas. Veo que realmente hay una burbuja de espiritualidad, pero no veo en gran parte en esa burbuja que la intención realmente sea buscar esa conexión con lo divino, con Dios, con el creador. Y en ese sentido veo gente que busca lo material, gente que busca el intelecto, o sea, tener un mayor intelecto, más conocimiento, buscar dinero. Y tengo que decir que esto no funciona así, la gente busca mucho también maestros que le hagan su trabajo, que recorran por ellos el camino que cada uno tiene que recorrer. Y esto no va de esto, cada uno tiene que depurarse como almas, porque todos somos almas, y ese trabajo es individual de cada uno. Totalmente, es una forma de quedarte en la parte más superficial, o quizá bajar a un nivel más profundo. Exacto. Muy bien. Ahora cuando hablábamos también del rey Salomón, creo que él contactó, supuestamente, con lo que se dice, con ese tipo de entidades, pero creo que, no sé si eran tan angelicales o eran más, decían, demoníacas, ¿no? O bien decían que está vinculado con la magia así, más ocultista, con los demonios, todo esto. Sí, es que el rey Salomón pecó de alguna forma, lo que hizo fue amarrar a esos ángeles, ¿no? Y lo que hizo someter es someter a esos ángeles, ¿no? Y los ángeles son energías, y como esas energías transitan por este mundo, tienen esa dualidad, pueden ser ángeles o demonios. Y realmente, el rey Salomón, su final fue muy duro. Acabó mal la historia, creo que no acabó bien. Acabó muy mal. Y solamente apuntar que eso que le pasó al final tiene mucho que ver con la energía sexual. Vale. Sí, que es todo el tema también a nivel del Kundalini Yoga, y un poquito también esas prácticas también que activan, ¿no? Ese tipo de chakras, o el tipo de puntos de energía, ¿no? Claro, es que date cuenta, Oriol, que las fuerzas del mal, una de las cosas que hacen muy bien es hacernos creer que no existen, porque no las vemos. Sí, sí. Pero ellas sí nos ven a nosotros. Y nos atacan fundamentalmente por los dos órganos que tenemos que son creadores. En la boca, a través de la boca, podemos crear ángeles o demonios. Sí, sí. La persona que está continuamente despotricando y hablando mal de los demás, quejándose, pues está creando demonios. La persona que es alegre, habla bien de los demás, tiene un lenguaje constructivo, positivo, pues está creando ángeles. Y el otro órgano, el otro órgano es el órgano sexual. Pues esas entidades, vamos a llamarlas demonios, que cohabitan aquí con nosotros, nos atacan a través de esos dos órganos. Totalmente. Y supongo que en la práctica de la Kábala lo que buscamos es más contactar o conectar con esas divinidades, unas partes quizá más positivas, ¿no? Exacto. De lo que se trata... De lo que se trata... Esos impulsos que están más conectados con el cuerpo, como pueda ser el sexo, la comida, los deseos egoístas del cuerpo. Porque el cuerpo es eminentemente egoísta. Está siempre demandando, siempre quiere recibir, ¿no? Y de alguna forma, si nos dejamos llevar por esos deseos egoístas, es el cuerpo el que domina al alma. Es así. Entonces, el principio sobre todo es poder también tener esa conciencia, ¿no? De ir más allá del cuerpo, ¿no? Si el cuerpo te pide tu poder como trascender. Muy bien, también como un camino de un yogui, ¿no? De un asceta, de un budista, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver. Es cuestión de hacerle resistencia a ese deseo egoísta, ¿no? Porque eso no es... Sí, sí, sí. Antes. En el fondo, esa resistencia es lo que te hace generar luz. Esto es como las leyes de la electricidad. Una bombilla tiene un polo positivo y un polo negativo. De la unión sale de esa resistencia. Esa resistencia es la que da luz. Totalmente. Ahora me viene a la cabeza también, Antonio, los 40 días y noches de Jesucristo en el desierto, ¿no? Realmente es una práctica que fue una práctica asceta. Una práctica también de privación del cuerpo para trascender. Claro, claro. Y esos 40 días es un código, un cabalá. Esos 40 días significa el discernimiento entre el bien y el mal. Porque lo que realmente nos hace tropezar aquí en este mundo es no distinguir entre el bien y el mal. Ese fue el famoso pecado, que no es pecado, estamos hablando siempre de códigos. Ese fue el pecado de comer del conocimiento del bien y del mal. Exacto. La falta de discernimiento. Eso también está en la Biblia, ¿no? Con la famosa manzana del árbol prohibido. Claro. Al final es el hecho de conocer, ¿no? Pero también entendiendo cuál es la diferencia entre lo que sería esa fuerza más del mal y la fuerza más del bien. Claro, lo que hizo este caso Jesucristo y Moisés también fue vaciarse de todos esos contenidos mentales del ego. Porque siempre, siempre el que te hace tropezar, el que te hace hacerte creer que tiene el control es el ego. Esa falsa identidad que se apodera de ti, de tu mente, ¿no? Y la limita. Porque la mente, tú lo sabes, la mente no tiene límites. Y el ego es un límite. O sea, no se puede limitar lo que es ilimitado. Exacto. Pero el ego hace muy bien su trabajo y te hace creer que tú eres ilimitado. Eres ilimitado. Es como que nos enamoramos del personaje, ¿no? Yo me enamoro del doctor Oriol Lugo o del señor Antonio Valle, ¿no? Exacto. Y nos damos cuenta de que el alma es realmente ilimitado. No tiene ningún tipo de límite a la hora de poder manifestarse o expandirse. Exacto, así es. Y date cuenta que la gran mayoría de las personas están identificadas con su personaje. Exacto. Y está identificado con el personaje, está identificado con el cuerpo. Sí, sí, sí. Es verdad. Y hay un capítulo, un curso de milagros que se llama El héroe del sueño. Porque un curso de milagros te está diciendo que este mundo no es real, es un mundo ilusorio. Y en este sueño, en este juego ilusorio, el héroe es el cuerpo. Y si te das cuenta, la mayoría de las personas hace culto del cuerpo. Sí. Está totalmente identificado con el cuerpo. Y el cuerpo es una herramienta, pero no eres tú. Sí, sí. Es una parte de ti, ¿no? Igual que también la parte mental. Cuando nos desapegamos de los pensamientos, eso también trabaja mucho los budistas. Eso también me viene a la cabeza, Antonio, al libro, no sé si habrás leído, de El poder de la hora. De Cartón. De alguna forma, separarte de los pensamientos. Es decir, lo que piensas no eres tú. Esa voz interior no eres tú. Es una parte de ti. Esa es la parte, pero no es el todo. Claro. Es que eso que estás diciendo es fundamental. Darte cuenta de que tú no eres tus pensamientos, no eres tus emociones. Tú eres el que observa, el testigo de conciencia que observa todo eso. Pero si no tenemos esa práctica de observación, se nos cuelan pensamientos, se nos cuelan emociones y al final nos atrapan. Y es muy importante cultivar esa conciencia de observación porque quien observa es lo que tú eres. Y cuando estás en modo observador, siempre estás en el momento presente. Totalmente. Y supongo también cuando estás en ese momento presente, es la forma también de poder trascender o poder también ganar conciencia. Claro. No te distraes. Tienes el foco en lo que toca. Claro. Es que la mente divaga continuamente de unos estados a otros y estás siempre fluctuando entre hechos del pasado, hechos del futuro, ahora qué voy a hacer. Y te da siempre esa falsa ilusión de control. Y realmente te tienes que dar cuenta de que es imposible controlar un millón de posibilidades que puedas tener en un día o no sé, en una fracción de tiempo. Es imposible. Y un dato que me quedé alucinado es descubrir, por ejemplo, que en el corazón, eso que llamamos nosotros corazonadas o impulso de sensaciones de saber qué es lo que va a pasar, esos pensamientos se generan en el corazón con una anticipación de 4,5 segundos antes que en el cerebro. Sí, sí, sí. O sea, por eso dicen que la sede de tu alma es el corazón. Sí. Y cuando tú hablas... Y se ha demostrado que hay también células nerviosas. Exacto. Como un segundo o tercero cerebro. Exacto. Y cuando a una persona le preguntan que quién es, siempre cuando tú dices quién soy, te pones la mano aquí. Porque está en la sede donde está tu alma. Sí, sí, sí. Totalmente. Y además los antiguos griegos empezaban pensando de que el intelecto estaba en el corazón, en lugar de en la cabeza. Claro, y hay una anécdota, que si me permite, de un médico que trabajaba aquí, no sé si trabaja ahora, pero trabajaba aquí en un hospital y trabajaba con enfermos terminales. Y se le ocurrió, lo hizo durante 20 años creo, se le ocurrió pesar a los enfermos antes de morir y luego de morir. Y lo que estaba investigando es si había alguna variación. Y resulta que fue anotando y había una variación de peso de unos 20-30 gramos de una persona fallecida y antes de fallecer. Pero encontró casos más curiosos que había una diferencia de peso todavía más grande, de entre 80-90 gramos. Y hizo una investigación en los historiales médicos de esas personas que habían perdido más peso después de morir. Y descubrió que eran personas muy queridas. Eran personas que habían tenido muchas experiencias de amor, de cariño, personas muy amables, que habían sido serviciales con los demás. Y con esto, ¿qué quería decir? Que lo que nos llevamos de este mundo son esas experiencias de amor, esas experiencias que podamos decir, hemos dejado un mundo mejor que el que nos encontramos. Incluso si hemos vivido en un caos, pues danos cuenta de que tenemos el potencial de transformar de negativo a positivo esas circunstancias. O por lo menos cambiar nuestra percepción, aunque no cambie la circunstancia. Y eso es lo que nos llevamos. Y esa historia me impactó especialmente, Oriol. Porque te das cuenta de que hay algo o mucho más de lo que imaginamos que no vemos. Totalmente. Además es esto, cuando tú llegas a este mundo, al final no llevas nada. Y te vas a este mundo también sin llevarte nada. Con lo cual, lo que es entremedio son las experiencias. Y sí pueden ser experiencias lo más positivas posibles. Al menos lo más amadas posibles. De amor, cariño, estima. Claro. Mejor que mejor. Es así. Claro. Porque también ese nivel de conciencia es algo que aprender, ¿no? Que lo importante de esta vida es el amor, el querer, el sentirse querido o querida. Como que es algo que cuesta, ¿no? De aprender porque vivimos un mundo muy material, muy materialista. Claro. La enseñanza con la que me quedo es que es mucho mejor amar que pretender. La gente se obsesiona con tener mejor trabajo, mejor vivienda, mejor... Y siempre posterga sus verdaderos sueños. Y sus verdaderos sueños siempre son de origen, no material. Porque cada alma tiene un propósito aquí. Pero es un desafío encontrar tu propósito aquí. Totalmente, es así. Con lo cual, el punto es, cuando tú empiezas a indagar, empiezas a hacer ese tipo de procesos, ¿no? De búsqueda, de introspección, es cuando de alguna forma también empiezas a encontrarte respuestas como la que tú has ofrecido, ¿no? Claro. La respuesta es que el verdadero maestro es interno. Dios habita dentro de nosotros. El problema es que si pudiéramos poner un símil, ¿en qué parte, si nosotros fuéramos físicos en realidad, en qué parte se ocultaría Dios? Y la parte en la que se ocultaría Dios es dentro de la parte más dura, que es dentro de los huesos, en el tuétano de los huesos. Y precisamente para llegar a esa parte, que es la más blanda, hay que romper con lo más duro. Y esa parte más dura es atravesar nuestra propia oscuridad, que es lo que la mayoría de la gente nos hace. Exacto. O sea, ¿la luz dónde está? Más allá de la oscuridad. La oscuridad es miedo y el miedo te paraliza y la mayoría de la gente no se enfrenta a sus propios miedos. Pero los grandes tesoros están más allá de ese miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Al final es, como decía también Joseph Campbell, ¿no? El del viaje del héroe. Decía que el gran tesoro se encuentra en la cueva más oscura, ¿no? En la guarida del dragón más feroz. Claro, donde nadie quiere buscar. Donde nadie quiere buscar, exacto. Pero allí es donde hay, ¿no? Ese tesoro en forma de la verdad. No a nivel de riquezas, no a nivel tampoco de elementos materiales, sino realmente encontrando las verdades. Que supongo que también es lo que te aporta esa cábala, ¿no? Claro, date cuenta. Esto, y yo se lo digo a un amigo, digo, esto es como experimentar cuando tú eres un niño que has descubierto algo bueno y tú lo quieres compartir. Claro. Pero ahora tú lo quieres compartir y ves que los otros niños no lo entienden. Es decir, esto... Y ahí está ese trabajo espiritual que cada uno de nosotros tenemos que hacernos, esforzarnos por darle a las personas esas semillas para que ellos mismos sean los propios agricultores de su estado de conciencia. Porque ese trabajo nosotros no debemos hacerlo por nadie. Debemos respetar que cada persona está en su estado de conciencia, pero hay personas que están más receptivas que otras. Y a esas personas que están receptivas es cuestión de darle esas semillas, ¿no? Para que ellos puedan ser sus propios agricultores, ¿no? Totalmente. No se trata de darle producto terminado a nadie, sino que esas personas lo produzcan. La caña de pescar en lugar del pescado. Como decía el gran maestro. Antonio, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Le digo que es buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje para la gente que a lo mejor tiene ganas de saber más, de adentrarse más en los procesos de autodescubrimiento, de crecimiento, de desarrollo. ¿Qué podríamos decirles? Y luego también, ¿dónde puede la gente seguirte en las redes, seguirte en tu página o también en el taller que antes has anunciado? Claro. Sí, mira. Yo he creado un grupo de estudio de Kabbalah y se me ocurrió, antes de iniciar ese estudio de Kabbalah, hacer un taller gratuito sobre el ego, sobre las emociones y sobre el perdón. Muy bien. Y el ego, ¿qué hay que hacer con el ego? Al ego lo que hay que hacer es observarlo. A las emociones hay que sentirlas. Y al perdón hay que darlo. Dándolos a nosotros. Y es un proceso de depuración antes de iniciarte en el estudio de la Kabbalah. Porque la Kabbalah es un estudio de alto voltaje. Y cuando tú estudias Kabbalah y te metes en profundidad, esas emociones que estaban ahí bloqueadas van a salir. Y te van... Y como hemos dicho antes, esas emociones son como tus criaturas y lo que quieren es la atención. Y esas energías, pues, hay que hacerlo de forma gradual, progresiva. Tú no te puedes enfrentar a una selva de emociones ahí sin trabajar. Eso hay que hacerlo en progreso. Hay que elegir eso. Claro, hay que trabajarlas bien. Y la idea, pues, es eso. Poner a disposición de las personas este taller y aportar un granito de arena, ¿no? Es decir, hay herramientas para que la persona pueda ser responsable de su vida, para que la persona descubra que todo lo que buscó está dentro y que fuera es un reflejo de lo que hay dentro y que lo que hacemos a los demás no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Yo lo resumiría en el mensaje del maestro, de Yeshua, Jesucristo, de que todo se resume a amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti. Y para amarte a ti, ¿qué necesitas? Necesitas el amor del Creador. Tú amas con el amor del Creador. Y el problema es que ese amor lo bloqueamos. Y la buena noticia es que una vez que tú te depuras a ti mismo, ese amor empieza a fluir a borbotones a través de ti. Te inundas y tienes la inmensa necesidad de compartir. Y cuando todos empecemos a descubrir esto, a que esa luz del Creador realmente lo hace todo, lo único que tenemos que hacer es depurarnos, pues vamos a empezar todo a hacer el trabajo que nos corresponde. Es así, totalmente. Y para la gente que quiera seguirte en las redes o apuntarse a ese taller, ¿cómo podéis hacerlo? Pues mira, lo pueden hacer, tengo un grupo de WhatsApp, si quieres después te lo paso para que la gente pueda tener acceso. Tengo también un grupo de Facebook donde comparto publicaciones desde hace más de dos años de Kabbalah y todo lo que está abierto es público, todo es público, todo es gratuito y también tengo mi página web de Asset Kabbalah y estoy subiendo contenido, quiero poner todo el contenido que pueda, hay muchísimo contenido que compartir y darnos cuenta de que yo lo que quiero es de alguna forma allanar el camino a toda la persona que se inicie, que no reciba tantos obstáculos y tantos juicios como yo recibí al principio de determinados colectivos que son un poco mente no abierta y darnos cuenta de que toda esta sabiduría está al alcance de todos. Cualquiera que tenga deseo pueda tener acceso. Muy bien, fantástico. Pues Antonio, espero y deseo que la gente que nos ha visto, la gente que nos está viendo pueda tener presente que puede empezar a hacer ese proceso de cambio, de transformación con grandes especialistas como es el caso de Antonio Valle. También decir que si están gustando esa entrevista que puedan también compartirla con su entorno, que puedan darle también me gusta, que puedan también comentar porque también Antonio si no luego algunas preguntas también les podemos hacer llegar y para mí, Antonio, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que ayudemos a que mucha gente pueda descubrir y conocer con profundidad a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriol, muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Chao.